Buenas caro youtube, aquí les traigo un gameplay, hoy les traigo un gameplay aquí jugando en Modern Warfare 2 y bueno hoy les traigo un par de informaciones que va a ver respecto al canal malditos hacker bueno lo que pasa es que voy a empezar a subir distintos tipos de juegos, distintas variedades mejor dicho porque gta 5 ya no se está haciendo muy entretenido, ya se están acabando mucho los malditos hackers, ya se están acabando los easter eggs, los trucos y no quiero ser tan repetitivo no quiero copiarle a todos los que están subiendo cosas de gta así que puede que me compre el minecraft para play 3 porque igual no es que quiera hacerlo por moda ni nada de eso, solamente lo quiero hacer para que puedan ver como puedo jugar minecraft porque no voy a subir minecraft de pc porque a mi pc no le corre para nada bien y bueno si es que me compro el minecraft subiré minecraft igual ustedes mis suscriptores me pueden ayudar a que juego, a decirme que juego me puedo comprar porque tengo, he estado juntando plata para poder comprarme un juego, un juego bueno que a mis suscriptores les gustaría ver o a los que estén viendo este vídeo no importa si es suscriptorio o no pero 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 eso ya no voy a subir solamente gta voy a empezar a subir distintos tipos de juegos como pueden ver ahora estoy subiendo modern warfare 2 que es un juego muy bueno pero es antiguo a la vez subiré call of duty que que más lo que ustedes me pidan y oh my gosh eso viene un paul multi hay lo que ustedes me pidan lo que puede que suba pero pero tratare de hacerlo por ustedes porque para poder tener un mayor un mayor ranking una mayor variedad de juegos en mi canal por si acaso estoy grabando el gameplay y estoy 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 hablando estoy un poquito concentrado veces si es que me callo es porque estoy concentrado esta partida no creo que sea muy buena porque siempre van a ver hackers acá en modern warfare 2 pero como me mato no importa siempre van a ver hackers no es que sea malo es porque 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 estoy porque estoy concentrado hablando y todas esas cosas pronto subiré otro gameplay aquí jugando en modern warfare 2 me gustaría hacerlo más frecuente pero como no ven tanto de subir vídeos todos los días para poder para que usted porque usted le gusta mi mi canal para que ustedes me puedan apoyar he recibido muchos apoyos de muchas personas que nunca había conocido al igual que he recibido mucho 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 desánimos esta cuestión muchas personas me han dado no me han dado mucho ánimo incluso me han tirado para abajo pero yo yo trato de no pescarlos trato de seguir como soy trato de no 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 molestarle perdón por hacer eso que esa cuestión me hizo enojar y bueno bueno esas serán mis metas que trataré de hacer me gustaría llegar a los 200 suscriptores 100 para mí es mucho bastante incluso muchas gracias a todos por suscribirse me ayudaron mucho no creí que iba a llegar a los 100 porque en verdad primero que todo mucha gente me decía que no iba a tener futuro cosa que me daba como media rabia y entre todo eso ante no no tenía mucho ánimo para subir vídeos ahora como que como que como que me dedico a hacer estas cuestiones porque porque me gusta o sea lo hago más que nada por entretención porque me gusta hacer vídeos no es que quiera ser famoso ni nada de eso igual me gustaría ser famoso acá por youtube me gustaría ser conocido pero si cada uno lleva su tiempo puede que sea famoso de aquí a mil años más puede que no llegue a ser famoso tal vez pero como puedo decir cada uno cada cosa lleva su tiempo oh my gosh oh my gosh oh perdón estaba muy emocionado casi saco 4 multi kill y bueno como pueden ver he matado a 18 igual llevo harto cada cada cosa que lleva su tiempo como sigo diciéndole yo no sé si voy a llegar a ser famoso yo no sé si siga con youtube yo espero que sí porque si es que el tiempo me das porque también si es que a ustedes les gustan mis vídeos y que ustedes me dan el apoyo que yo sinceramente recibí mucho apoyo de mis suscriptores se lo agradezco mucho y bueno esto les podría decir de todas las cosas por ahora no sé que estaré subiendo subí como 3 semanas seguía vídeos me renderizaba millones de vídeos millones de vídeos para poder subirlo todos los días así a la horita a la hora para que ustedes puedan disfrutarlo no es que yo bueno estoy hablando pura lesera en verdad no importa pero bueno esto no es que nada para decirles para decirles de lo que me ha pasado en youtube de las cosas que voy a hacer en youtube y de lo que de lo que pienso que me va a pasar en youtube ee uuuh malditos camperos ee yo creo que voy a subir minecraft del nuevo minecraft que salió si es que me compro el juego si con la plata que ya he estado ahorrando de más que me puedo comprar el juego ee por si acaso si es que se preguntan no estoy en youtube por moda no trato de no ser tan moda osea vuelvo a decirle yo no voy a subir minecraft por moda yo voy a subir minecraft porque porque me gusta jugar minecraft ee no le voy a copiar al rubius a todo eso voy a tratar de no copiarle ee y trato de de los que me tengan mal en si que no me tengan mal trato de quitarle el problema de todo ee y llevarme bien con distintas gentes de youtube me gustaría ser mi amigo de de hartas personas de youtube si es que algún día llego a hablar con alguien famoso de youtube alguien realmente famoso ee bueno yo me sentiria muy muy feliz si yo llegara a ser como alguien alguien igual de alto alguien igual de alto como los altos lo grande malditos hackers malditos hackers malditos hackers malditos hackers bueno como pueden ver el urban patch es un hacker me he muerto 43 veces no puedo creerlo 43 veces me he matado 23 bueno no puedo hacer mucho si hay un maldito hackers en la partida ay que onda cambié de arma no puedo ni aparecer este va a tirar bomba nuclear va a ser una mala partida y bueno esto es lo único que les podría decir sobre lo que va a ocurrir en el canal vuelvo a repetirles voy a subir ahora distintas variedades de juegos igual no voy a dejar gta 5 igual puede que suba gta 5 y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado déjenme en los comentarios que juegos me pueden recomendar y bueno hasta la otra ya 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 ya